Con el fin de evitar las prácticas de monopolio, los costos de traslado en los ferries de las navieras que operan en el norte de Quintana Roo serán regulados por la Secretaría de Marina, CEMAR, con lo que además se pretende aminorar el golpe a los bolsillos de los quintanarroenses. Según información publicada en el Diario Oficial de la Federación y que con esto entra en vigor, el documento indica que las navieras que operan en los destinos de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, antes de subir o bajar el costo del pasaje, deben mandar una propuesta a la CEMAR tomando en cuenta a las personas que habitan en la isla a las que prestan el servicio, otro análisis poblacional estatal y definir el cobro a las vacacionistas. Este decreto surgió cuando la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, se percató que no había las condiciones de competencia y que las navieras tenían prácticas de monopolio, ante lo cual tomó la decisión de que las navieras deben establecer sus costos de traslado según las capacidades de operación que tengan de mercado, con lo que al mismo tiempo estarán mejorando los servicios. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.